Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez